Amigos, amigas, tenemos hoy en el córner al bicampeón, al ganador del doblete de la I La Liga y la I Copa. Está con nosotros Zidane, que nos va a traer sus tácticas e instrucciones. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony MC y os doy la bienvenida al córner de EA Sports Chene Game. Hoy tenemos a Zidane con nosotros y nos va a contar cuáles son sus tácticas, instrucciones y alguna que otra cosita que he visto en su plantilla. Zidane, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. A ver, quiero que me cuentes dos cosas. Primero, ¿cómo estás? Importante, ya llega el club ahora, tenemos muchas competiciones encima de la mesa. ¿Cómo te encuentras de sensaciones? La verdad que bastante bien, aprendiendo todavía. Estamos en época de aprendizaje del juego y bueno, a llevarlo lo mejor posible, empezar de la mejor manera posible también la competición y poco a poco ir avanzando. Bueno, pues tenemos la segunda cosa que quería comentar contigo. Es que, claro, estamos viendo tu pantalla ahora. Veo que hay una parte de la química que no estás demasiado preocupado por ella. Cuéntanos un poco cómo sientes la química de este año y el cambio en qué beneficia. Sí, bueno, la clase de química, pues falté, la verdad. Y nada, o sea, la verdad que no lo noto, sinceramente. Bandic, por ejemplo, con dos de química, Walker, más de lo mismo, funciona bastante bien. Y luego en Bappé, pues lo tengo sin química, prácticamente. Funciona fantástico, sprinta, te hace los cambios los de Pitbull. La bicicleta te las hace igual, recorta y pegas de exterior y te las enchufas. O sea, realmente no me encuentro ninguna diferencia. Así que este año yo creo que es la primera vez que la química no me importa. Interesante. Me gusta mucho esto que me cuentas porque sí que es verdad que hay como ciertas voces que cuentan. Pues quizá tendría que ser o tendríamos que tener más en cuenta la química, pero es cierto que, por ejemplo, he visto a Mario, he visto a muchos streamers, también a otros jugadores profesionales, entrar en el footdraft y que coger a los mejores y punto. No pensar en la química ni nada, sino por posición. Sí, sí, sí. Para mi gusto creo que es lo correcto este año, ya que ahora, por ejemplo, el que esté por menos de cinco de química, como eran los años atrás, te restaba puntos. Ahora, por ejemplo, no te resta absolutamente nada, es que no tenga ningún punto de química. Entonces ya de por sí, si es un jugador que es bueno y tiene buenos números, pues ya adelante. Vale, pues si te parece, vamos a ver tus instrucciones y también tus tácticas personalizadas para intentar emularlo. Simplemente advertimos ahora, antes de empezar, estas son las tácticas y las instrucciones de un jugador profesional. Hay ciertas necesidades que él tiene que a lo mejor tú no tienes o yo no tengo. Van a ser diferentes las manos que manejan el jugador. Por lo tanto, también explica cuáles, digamos, por qué eliges estas tácticas. También qué matices tienes, porque hay muchas veces que los profesionales decían, no, no quiero que haga nada. Quiero utilizar yo el E1 y R1 para llamarlo, para mandarlo a correr o para tirar paredes. Explica un poco si quieres esa parte para que también todo el mundo lo pueda entender. Pues nada, en este caso voy a enseñar las de la 4-2-2-2, que quizás son las principales, las que más utilizo. En defensiva juego con equilibrada, ya que si pones repliegue, pues se te van a incrustar muy atrás y va a ser muy fácil que te tiren de fuera al área con el exterior. Es el tiro que va bastante bien este año. 25 de anchura, básicamente para defender bien por dentro los estrapas. Mucha gente te juega con 4-3-2-1, que llega a la situación en la que te es imposible defender un pase de primeras. Entonces, entre más cerrado estés, pues va a ser más fácil defenderlo. Luego, la profundidad. A partir de 70 el juego te hace un fuera de juego automático, entonces te sirve muchas veces para intentar que no te hunda la defensa. Pues automáticamente el juego, cuando crees que es una buena situación, pues te tiran fuera de juego. Y sirve bastante, la verdad, para evitar situaciones un poco de rebotes y demás. Luego, en el estilo ofensivo ya vamos a balones largos, por el simple hecho de que este año los L1 y R1 triángulos van bastante bien a la espalda. Entonces, si tú recuperas el balón y tienes un tío que se llama Mbappé, llámese Mbappé, llámese Vinicius, por ejemplo, que está bastante barato. O a la espalda, tranquilamente metes un balón largo y vas a aprovechar y vas a salir también de la presión. Luego, haciendo oportunidades, ponemos pase dirigido. Si se fijan ahora en los muñequitos ahí a la derecha, lo que va a hacer esto es que busque el espacio libre. Por ejemplo, en este caso se ve claro cómo el jugador busca el desmarque entre el lateral y el central. Entonces, nosotros lo que queremos al fin y al cabo, cuando encontramos ya 6 últimos espacios, es buscar el último pase. Luego, en anchura sí metemos bastante, 60, porque las 4-2-2-2 no son bandas como tal. Son MCOs que actúan más o menos como si fueran bandas, pero no del todo. Entonces le metemos un poquito más de 50, para que abren un poco más el campo. Futbolita en el área, esto es muy importante, o sea, lo veo de lo más clave de las tácticas. Vienen que sobrar solamente 3 cuadraditos, 3 barras. Porque si en cambio le quitamos una, ya el MCO de la banda contraria no va a entrar al remate. Nosotros lo que queremos es que entre. Entonces le añadimos aquí una más y entonces ya Jaber, que es el perfil alto, jugador alto que salta, que va bien por arriba, pues va a entrar al segundo palo para poner ese baloncito, segundo palo jugoso. Ponemos dos barritas, no queremos tampoco que suba aquí el utilero del equipo, así que mejor que solamente dos barritas, que eso es lo que tienen que subir, los que van bien de cabeza, y el resto para atrás, para evitar una posible contra. Y en falta parte lo mismo, las faltas laterales normalmente se sacan en corto, porque ahora mismo si saca una falta en largo va a ser regalársela, así que cortito. Tenemos el balón, jugamos. Luego, si vamos a las instrucciones ya, pues tenemos a los delanteros, que esto es un poco ya tiramos a lo tradicional, ¿no? Delanteros, desmarcarse, bajar a defender. Al fin y al cabo, la primera defensa nuestra van a ser los dos delanteros, entonces hay que tapar sus medio centros, que son los que van a pivotear alrededor de nuestra área. Luego, los MSO, que son bandas, bajar a defender. Y luego, el derecho, no lo tengo con entrar remate, porque es en Bappé, Bappé no va a ser un tío que te las vaya a ganar todas de cabeza, entonces lo dejamos por defecto, que entre y pueda hacer las retiaces. Pero en cambio, en Haversy, va a haber un tío que te las va a ganar por arriba, entonces a este sí le ponemos entrar remate. Los dos medios centros defensivos, cortar líneas de pase, quedarse atrás y marcar al centro. A los dos. Hay gente que, por ejemplo, le gusta dejar a uno más libre, pero yo, por ejemplo, con esta formación lo que busco es atacar con cuatro. Y jugármelas en uno contra uno, centro al segundo palo, o R1X al delantero y a jugar al borde del área. Entonces, si yo quiero atacar con una formación que quiera acumular esta arriba, pues ya me voy una 4-3-2-1 o otra formación, pero no esta. Y luego, muy importante también, Toni, este año, tal y como está el juego, los zurditos tienen que ir en la banda izquierda, ¿vale? Haber zurdo, tiro de exterior, Paquetá zurdo, tiro de exterior. Ya no es como años atrás que se hace el tiro de calidad con el R1 de calidad, no. Ya este año no. Luego, laterales, quedarse atrás, ambos, y ya está. Y con esto, pues, a competir. ¿Al portero no le pones salida por centros o portero líbero? No, lo dejo por defecto y soy yo el que anticipo. Si veo que van a meter un balón largo a la espalda, pues ya estoy más o menos medio sacándolo. Hay que mirar mucho el radar también para ver si el delantero está emparejado con el central. Y si lo ve emparejado, pues está anticipado un poquito con el portero. Dentro de esto, luego, si quieres pasar a tácticas más ofensivas, por ejemplo, pongamos que esta es la táctica por defecto, que es un pelín más defensiva, o es un pelín más, como se decir, conservadora, ¿no? Sí. Entonces, si quieres saltar hacia adelante y, digamos, meter un poquito de presión sin que tus jugadores se gasten... Pues nada, en este caso, si vamos a una formación más ofensiva, necesita acumular gente por HBP, no está fino en la toma de decisiones atacando con pocos jugadores, pues ya nos vamos a una 4-3-2-1, como bien te dije, con poca anchura también defendiendo, 70 volvemos a repetir con el fuera de juego automático. Y en este caso, si jugamos con equilibrada, porque ya no queremos panones largos, porque vamos a hacer ataques lentos acumulando gente arriba, y pase dirigido para también buscar el espacio libre, ¿no? El último pase. Anchura 50, ¿vale? Aquí lo dejamos normal, como está. Y aquí sí que ya no buscamos el que entre en el segundo palo. ¿Por qué? Porque como bien ves ahí, son tres jugadores los que están en el área, va a ser el SD izquierdo, SD derecho y el delantero, los tres delanteros, básicamente. Entonces, ya con esta parrita, pues es más que suficiente, y los córneres más de lo mismo. Tampoco es una formación más ofensiva, pero tampoco puedes descuidar atrás y que suban los centrales, los laterales, los medio centros, y después con un simple balón largo, jalante con la espalda y no lo pares. Lo importante de esta formación, sobre todo, son las instrucciones. O sea, tú puedes poner las tácticas que tú quieras, que si pones unas instrucciones malas, no va a funcionar. Entonces, en este caso, los delanteros, los tres, quedarse en el centro y desmarcarse, ¿vale? A los tres. El izquierdo, si te fijas, el M es izquierdo. Paquetá es el medio centro. Y Yatouré es otro perfil medio centro defensivo. En cambio, Ginola no. Ginola es ofensivo. Entonces, la diferencia. A Jaber le vamos a poner bajar a defender, porque vamos a defender en 4-4-2, no en 4-3-2-1. Entonces, Jaber, bajar a defender y Mbappé no. Luego, Ginola, lo que le vamos a poner es todo por defecto menos marcar a la panda. Este tiene que marcar a la panda para que sea el otro banda, el M de que va a defender. Y a Yatouré, quedarse atrás y marcar en el centro. Importante marcar en el centro, porque si no se van a volver locos y se te va a descolocar. Bastante el equipo. Y Paquetá, más de lo mismo. Quedarse atrás y marcar al centro. Con esto lo que vamos a conseguir es defender en 1-4-4-2. Estos van a ser los pivotes defensivos. Ginola va a ser el MD y Jaber va a ser el MI. Y estos dos van a ser los delanteros. Walker, lo dejamos en equilibrado. Va a ser el lateral que va a dar profundidad al equipo. Vamos a tener, cuando ataquemos por banda derecha, Walker que sube, estira el campo, Mbappé por dentro y Ginola por detrás. Ahí para hacer triangulaciones y demás. Y luego, Mendy, ya así ponemos quedarse atrás. Entonces, defendemos con línea de 3 más Yatouré. Y vamos a atacar con el resto, que va a ser Paquetá, Ginola, Mbappé, Nazario, Jaber y Walker. Una formación más ofensiva y va a acumular bastante más jugadores arriba y lo va a desesperar un poquito más arriba. ¿Qué recomendarías para intentar, digamos, subir un escalón? Si no estás llegando a ese rango 4 o a ese rango 3 o a ese rango 2, que seguro que hay gente que está viendo esto, que está justo en el gap de 5 a 4, de 6 a 5, de 5 a 4, a 4 a 3, etc. Bueno, esto va para ti, que estás detrás de la pantalla y te conozco. Sé que eres un calentón. Sé que eres un calentón. Entonces, mi consejo, cuando pierdas un partido y estés tilteado, pega un paroncito, tómate un cafecito, un colacao, tranquilamente, te relajas, bajas pulsaciones y ya después busca otro partido con la calma. Si lo empiezas cabreado, te vas ya al carrer. Así que ve con la calma, te pega un descansito y ya después, cuando vengas con las pilas recargadas, entonces ya planteamos el partido, no de una forma locada, de que quieres marcar sí o sí y adelantarte, no. Lo importante, primero, portería cero. No empezar perdiendo. Si empiezas perdiendo en este juego, es un juego muy complicado. Así que tómate el partido con calma y ya verás que saca mejor el resultado. Me voy a hacer una camiseta con él. Si pierdes, con la calma. Es la clave. Pues con eso creo que lo tenemos todo. Muchísimas gracias, Zidane, por pasarte hoy por aquí. Estoy seguro de que toda la comunidad que tenemos en el córner lo va a agradecer. Recordad que también Zidane está haciendo sus propios streamings. Recomendable siempre ver a jugadores profesionales si queréis mejorar dentro del juego. Así que tened a Zidane presente en vuestra lista de canales to watch en Twitch y Zidane, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Toni, como siempre. Un placer estar por aquí. Mucha suerte en la ILA Liga, la ICOPA, la ICLUB y Champions League y todas las competiciones, las que empiezan por E, muchas suertes. Muchísimas gracias. Un abrazote. Hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad. Por favor, dejadnos en los comentarios cómo podemos seguir ayudándoos. Y cada vez que tengamos a un jugador profesional, ¿qué queréis que le preguntemos? ¿Qué queréis que hagamos con él? ¿Qué información necesitáis? Estamos aquí para vosotros. Servicio a la carta, amigos. Soy Toni, si me podéis seguir en Twitter y en Instagram, me podéis seguir por la calle. Este es el córner de EA Sports. Este es el córner de EA Sports.